Hemos celebrado la Asamblea del Consorcio Provincial de Bomberos especialmente para la adjudicación de combustible para todos los servicios de bomberos, la sección forestal y los parques de bomberos que nos permitirá ahorrar más de 145.000 euros que es una cantidad importantísima respecto al montante total que puede llegar a casi que un millón de euros de consumo en estos cuatro años.